Es tan hermosa Por fin Oh, eso es tan hermosa Ahora por arriba, teacher, por arriba I love that Los malvaviscos Los malvaviscos Trae uno Una fogata, profe Que llegue Arturo Sorry, I'm videotaping No, no, no Se pague solo Se ven como hormigas muertas No, no No, no, no No, no, no Gracias